Y para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con la diputada nacional y precandidata a vicepresidenta por el Partido Obrero, me refiero a Romina del Pla. ¿Cómo estás, Romina? Andrés Batistera, te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien. Con ganas de charlar contigo por la apertura de sesiones en el día de ayer y lo que fue el discurso de Alberto Fernández. Queríamos escuchar al menos tus primeras consideraciones. Bueno, mirá, yo creo que la última media hora donde Alberto intentó esta suerte de épica anticorte, para levantar algún aplauso, alguna temperatura del largo discurso que leyó, no alcanzó a ocultar un gobierno completamente fracasado. Es más, él pensaba llegar con una cierta cantidad de gente, que hubiera algún operativo clamor de su reelección. Todo eso fue absolutamente diluido, más allá de algún afiche pegado. Prácticamente no había nadie en la calle, lo cual también es una demostración de un gobierno que está muy, muy, muy golpeado. Por el fracaso que ha sido su gobierno, y no solo el de Alberto Fernández, sino Alberto, Cristina, Massa, toda la sala del Frente de Todos. Entonces, creo que la idea de tratar de generar una épica de algún enfrentamiento con algún sector, es para tratar de ocultar que en realidad, tanto el Frente de Todos, como Juntos por el Cambio, se disputan a ver quién tiene más capacidad de lobby sobre la justicia para garantizarse impunidad, no otra cosa. No hay ahí un enfrentamiento real, programático, de algún interés particular. No, eso no existe, eso es falso, es un armado, un montaje. Yo quiero llamar la atención sobre algo de lo que dijo Alberto en su planeta propio, ¿no? Porque él describió un país que estará en su planeta, el resto de la población en general vivimos en otro, en donde la inflación se come los ingresos, donde aumenta la pobreza, donde la situación es cada vez más compleja, ¿no? Pero yo quiero llamar la atención sobre una expresión que él tuvo. En realidad nosotros no necesitamos del FMI para militar el equilibrio fiscal y combatir el déficit y demás. Entonces, quiere decir que él milita el ajuste, claramente, ¿no? Porque él lo que está diciendo es que yo soy, digamos, como parte de mi programa y de nuestro programa de gobierno, defendemos a ultranza el ajuste que nos está reclamando el fondo. No es solamente que lo hacemos porque el FMI nos lo reclama. Lo militamos porque en realidad entendemos que esa debe ser la orientación. Entonces, digo, la verdad que junto por el cambio, Millet y Esper se perdieron quizás una oportunidad de aplaudir a Alberto porque tienen ahí un programa común, estratégico, real, de cómo no solo utilizar el Estado para beneficiar a las grandes patronales, a los grandes banqueros, con los sucios que le dan permanentemente, con todos los beneficios que le dan a las petroleras, a las megamineras, etcétera, sino también en este tema de un equilibrio fiscal que ya sabemos cómo se llega. Se llega dando de baja a 100.000 planes potencial trabajo en forma comitenta arbitraria, se llega con las jubilaciones de indigencia, se llega con cada vez más situaciones de precarización laboral y de fraude laboral en el propio Estado. Recordemos que el monotributo es hoy una de las formas más extendidas de contratación laboral cuando se supone que no es una contratación laboral. Entonces, el ajuste que él dice que él milita, ese equilibrio fiscal que él dice que milita, tiene este resultado que es el que estamos padeciendo. Por eso aumenta la pobreza, por eso dos de cada tres pibes son pobres, por eso ponen el tope salarial del 60%, y ahí hay que ser muy claro, la instación la mencionó tangencialmente, solamente como para decir, bueno, es algo difícil, pero el único precio que se encuentra en este país es el salario. Por eso, junto a sus dirigentes sindicales amigos, imponen el tope del 60%. Creo que eso es lo que nos tiene que quedar de fuerte conclusión del discurso de ayer, y bueno, creo que el final fue tremendo. Él dijo que había una revolución energética, y que esto es lo que a la Argentina le podía vender al mundo, tres horas más tarde, medio país se quedó sin energía eléctrica, y una gran parte sin agua también. El diagnóstico, Romina, está claro, por lo menos en tu visión, pero me gustaría también que nos pongamos a pensar dónde está la salida, cómo podemos brindarle una mejor calidad de vida a trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Bueno, yo creo que es clave tu pregunta. Mira, yo fui con un cartel que decía fuera de los políticos del FMI. Y esto es importante, porque en realidad, tanto el gobierno actual del Frente de Todos, con toda la sala del peronismo prácticamente integrándolo, y también tuvimos la experiencia del gobierno macrista, con radicales, con gente del PRO y demás, que han fracasado, y si vamos más atrás, todos han fracasado. Por lo tanto, es muy importante tener claro que la salida es rompiendo con todos esos que gobiernan y gobernan, son los responsables de esta situación. Nosotros entendemos que el rol del Frente de Izquierda, y los partidos obreros somos muy claros, es justamente presentar esa salida que es posible, que es justamente sobre la base de reorganizar los recursos que hoy se fugan, que hoy están al servicio de los grandes negociados, reorganizar esos recursos y ponerlos al servicio de una reapertura de fuentes de trabajo, de un plan de obras públicas, del aumento de salarios y jubilaciones, justamente utilizando los recursos que hoy se fugan y se van también en el pago de una deuda usuraria y fraudulenta, volcando todos esos recursos, ese ahorro nacional que hoy se fuga, a una reorganización de la economía, podemos justamente empezar a resolver los problemas de fondo, generar el trabajo penino que no está, reforzar al que está trabajando, ayudar al que realmente quiere esforzarse y salir adelante, darle trabajo penino a los desocupados y desocupadas, o sea, reorganizar el país en función de los intereses de las mayorías populares. Creo que esa es la clave, lo podemos hacer a condición de que la izquierda también se postule fuerte para hacer esto, una izquierda que se plante, que no sea una izquierda light, que parece bueno, algunos que tienen un planteamiento un poquito más consecuente que alguna ala que se autopercibe progresista del gobierno. No, no, no es así, nosotros entendemos que la izquierda tiene que plantarse muy fuerte, es el rol que siempre hemos tenido, pero que por momentos, en alguno de nuestros socios al menos, parece un poquito diluida. Por eso lo hemos planteado al Frente Izquierda, un congreso del Frente Izquierda, para atraer a todos los sectores que están rompiendo con todas estas experiencias con las que gobiernan y gobernaron, nos parece que esa deliberación, que ese debate de cómo se lleva a cabo un programa de salida real que ponga, en primer lugar, los intereses populares, tiene que atraer y a reforzar que la salida es por izquierda. La salida de esta crisis nunca va a ser con los fachulibertarios, que en definitiva son la expresión más descarnada del propio sistema, por eso también en este camino de insistir con el Frente Izquierda, que entendemos que también, con el congreso del Frente Izquierda, que tiene que ser el ámbito donde también se determinen, se resuelvan las principales candidaturas, nos parece que esa es la vía de la deliberación, de la base, por supuesto, de un equilibrio de representación de todas las fuerzas. Hemos propuesto también en un plan de acuerdo grande que hicimos en Lanús, las precandidaturas, de Gabriel Solano a presidente, la mía a vicepresidenta, bueno, Néstor Pitola en la Provincia de Buenos Aires, bueno, hemos ido definiendo Carla de Iana en el caso de Santa Fe, quienes entendemos son nuestros voceros, bueno, al servicio también de debatir esto y de ponernos de acuerdo con el resto de la fuerza del Frente Izquierda con este método, ¿no? La deliberación y sobre todo con qué políticas vamos a intervenir en esta etapa que creemos que tiene que ser esta. Claro, es por esta razón, por esto que nos estás contando, han decidido presentar una precandidatura a 100% Partido Obrero, ¿todavía no hay acuerdo con otras fuerzas como el MST? Claro, nosotros estamos haciendo este planteamiento y ponemos estos candidatos del Partido Obrero, nosotros justamente entendemos que, obviamente, la presentación del Frente Izquierda tiene que ser con candidaturas comunes y entendemos que el mejor mecanismo es sobre la base, bueno, de lo que cada partido postula y le parece que son los mejores voceros de su orientación para poder llegar a un acuerdo en el Congreso este que estamos proponiendo para el Frente Izquierda. Lo que nos interesa debatir muy fuerte es qué política se planta la izquierda en este momento. Lejos de desdibujarse y de ver si confluimos con algún sector que sigue abrevando en el Frente de Todos y que coquetean que si se va, si se queda, si sostiene o no sostiene, el gobierno del Frente de Todos es el que lleva adelante el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Quienes están ahí son todos cómplices de esa política, no hay nada que buscar por ese lado, nosotros entendemos que el Frente Izquierda tiene que tener claramente esta impronta de su programa fundacional y claramente la idea de una izquierda que se plante, que anda viendo a ver si algún sector, digamos, me refiero a las organizaciones políticas, ¿no? Si algún referente de los que vienen sosteniendo al Frente de Todos dice, bueno, ay, a ver si la izquierda me acobacha. No, no es eso. Sí, por supuesto, las puertas abiertas para todos los trabajadores y trabajadoras jóvenes jubilados que están rompiendo con esa perspectiva política y dicen, che, vamos a ver qué pasa con la izquierda. A eso lo queremos en el Congreso del Frente de Izquierda, queremos atraerlo, queremos que vean que se puede construir colectivamente, también dirigido a los movimientos sociales, a las organizaciones piqueteras que no transan con el gobierno, un llamado a también participar fuertemente, nos parece que esta es la orientación y esto es lo que queremos debatir. ¿Cómo interviene el Frente de Izquierda en este tema? Bien, Romina, como siempre te agradecemos por tu tiempo y la seguimos pronto. Muchísimas gracias, un gran saludo. Gracias a vos.